Buenas noches, nueva edición de Decisión, aquí por CPTV, en Canal 2. Vamos a arrancar de lleno con la primera entrevista, lo tenemos aquí al Intendente de Capilla del Monte, a Fabricio Díaz, también Presidente de la Comunidad Regional Punilla. ¿Cómo te va Fabricio? Buenas noches, Fernando. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la comunidad. ¿Cómo hace poquito tiempo que sos el Presidente? ¿Y cómo se está desarrollando el trabajo con los demás jefes comunales? Teniendo en cuenta que para el gobierno de Yaryora es clave el funcionamiento de las comunidades regionales que se crearon hace como 20 años. Sí, nuestra comunidad tiene un rol importante en toda la región. Bueno, afortunadamente en una convivencia la verdad que inmejorable con los intendentes y los jefes comunales de todo el departamento. Estamos muy ordenados, trabajando en este momento en un proceso de planificación estratégica, desarrollando un instituto de planificación para la región, donde se han contemplado programas de turismo, de desarrollo urbano, de ambiente, cosas que son verdaderamente importantes para incorporarle contenido intelectual y apoyo de formación profesional, académica, a cada una de las munis y comunas que integran nuestra comunidad. ¿Cómo es el trabajo con los intendentes que son de otro signo político? ¿Cómo fue la elección, ese proceso? No tenemos una distinción partidaria. O sea, entendemos que somos el equipo de la región punilla. Hay intendentes y jefes comunales de todas las extracciones políticas partidarias que al momento de trabajar en términos regionales, todo eso queda apartado, totalmente despojado y tenemos el interés en común que es la gente de nuestra región, de nuestro departamento. Para adelante hay algunos temas centrales. Bueno, está el tema del lado San Roque, que bueno, tuvieron hace un tiempo una reunión con la Ministra Flores. Es uno de los temas. Tenemos temas, a ver, importantes y temas de mayor urgencia. Los temas importantes, a ver, estamos trabajando en dos líneas de la planificación turística, del desarrollo económico de nuestra región, del desarrollo urbano con la implementación y la construcción, en realidad, de la autovía de montaña. Eso va a traer un gran movimiento urbano y urbanístico en toda la región, en cada una de las localidades donde se ven afectadas, inclusive hasta el mismo Capilla del Monte, achicar muchas distancias. Eso por un lado. Y temas que requieren un poco más de urgencia, como son el tratamiento de los residuos de sólidos urbanos que estamos llevando adelante, trabajando con los intendentes, los jefes de comuna para poder avanzar en los cierres de los basurales. O sea, haber abierto la implementación de plantas de reciclado con más potencialidades, entrar en el esquema de la economía circular, son todas cosas que son verdaderamente importantes. Por ahí la gente al corto plazo no lo ve, uno por ahí entra en esa preocupación. O la gente, los vecinos de las distintas localidades, cuando de repente existe algún incendio provocado por una quema o porque se escapó el fuego de un basural a cielo abierto. Y eso trae grandes inconvenientes. Para nosotros es una preocupación grande que nos lleva demasiado tiempo y demasiado trabajo y demasiada inversión. Yo te lo puedo contar, a ver, en Capilla del Monte nosotros tomamos la decisión, después de años, tenemos un basural a cielo abierto que tiene un poco más de 40 años. Y antes tenía 40 al lado, o sea, tenemos más de 80 años de tirar la basura en ese lugar y tomamos la decisión firme de cerrarlo. Eso implicó la creación de una tasa ambiental que la pagamos entre todos los contribuyentes de Capilla del Monte y nos permite aplicar un plan Girsu de gestión integral de residuos sólidos urbanos que tiene distintos programas. Entonces, el de reciclado, compostera, la educación y la formación constante de los vecinos de Capilla del Monte, la creación de ecoaliados, ecoaliados gastronómicos, ecoaliados hoteleros, que nos acompañan en este proceso. Y eso nos permitió, Fernando, incrementar 5 veces el material que reciclamos. Y a su vez, poder trabajar con un sistema de cooperativas que nos permiten que entre 12, 15 familias puedan tener un trabajo de una manera formal. ¿De dónde sale la plata para financiar eso que está? ¿Tener ayuda de la provincia? Sí, por supuesto. Mira, nosotros estamos trabajando en este momento con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Economía Circular. Ya veníamos hace un tiempo presentando nuestros programas y ahora estamos trabajando con un fondo ambiental que es para comprar más equipamiento, que es sumamente necesario. A ver, necesitamos un montacarga debido a la cantidad de material prensado que estamos teniendo. Hicimos convenios con distintas empresas que nos permiten tener más equipamiento para prensar, compactar, no sé, aluminio o plástico de distintas categorías y poder venderlo. Bueno, entramos en una escala de movimientos más industrial. Entonces necesitamos más equipamiento. Y el Ministerio de Ambiente, a través del Ministerio de Gobierno, que administra ese fondo, todavía no nos han otorgado, pero ya hemos calificado y estamos esperando el desembolso de ese dinero para comprar más equipamiento para nuestra planta de reciclado. Sé que varios intendentes y jefes de comuna del departamento también se han incorporado a eso. Bueno, y eso nos permite poder avanzar firmemente en la construcción de un modelo regional. Carlos Paz nunca se dirió o nunca se sumó a la comunidad regional. ¿Usted lo van a invitar? ¿Lo han invitado de nuevo? Desconozco, a ver, desconozco por qué no ha participado. No, a ver, en la comunidad regional es muy simple, Fernando, es como en todo, nadie te está mandando invitaciones. ¿Querés participar? ¿Tenés inquietudes? ¿Crees que lo que podés aportar sirve para construir un modelo de región? Lo haces, si sos individualista, no. Bueno, te llevo la política. Ayer, bueno, ganó el candidato oficialista en Río Cuarto y estuvo el gobernador, habló nuevamente del partido cordobés, este partido que quiere, que sueña con conformar Yar Llorak con sectores de distintos partidos políticos o distintas ideologías de la provincia. ¿Ustedes cómo se sienten hoy, siendo parte del peronismo, pero de un peronismo que hasta la llegada de Yar Llorak no estaba tan bien con el gobierno cordobés? Mira, nosotros estamos en una convivencia, la verdad que inmejorable, con el gobierno provincial, trabajando, formando parte del proyecto del gobierno provincial, acompañando y siendo acompañados por los programas, las acciones, la relación con los funcionarios. Nosotros nos sentimos parte y acompañamos el proceso del gobierno provincial. Coincido con vos, hasta la llegada de Martín era muy difícil tener un diálogo, o sea, estábamos totalmente excluidos. Aislados, excluidos. Hemos estado excluidos de la participación política. Claramente tenemos una convicción distinta a la que tenía el exgobernador y eso nos puso en una condición de estar afuera del esquema provincial. Están como a Viles, pero al revés. Claro. Y ese trato, ¿hacia dónde te parece que va a llegar y cuál es tu visión de ese partido colobés? Mira, me parece que mientras los objetivos de la Argentina sean para beneficiar verdaderamente al desarrollo productivo, como lo plantea Yar Llorak, creo que es muy positivo. Me parece que hoy estamos en un momento de la renovación y un cambio de paradigma de la política, ¿no? La gente me parece que se ha sentido un poco agotada, agobiada de modelos y eso ha llevado a que se creen nuevas demandas y expectativas. Y este gobernador es funcional a esto, me parece que ha sabido interpretar las necesidades de la gente y trabajar mucho más allá de lo que tiene que ver con los colores partidarios estrictamente, sino con los objetivos en común, ¿no? Que le den mejor calidad de vida a los cordobeses. ¿Cómo ves tu desarrollo en la región como Intendente de Capilla del Monte, transitando tu segundo periodo? ¿Cuáles son tus ambiciones personales en la política o en tu comunidad? Y hoy estoy atravesando mi primer año de mi segunda gestión, poniendo toda la energía en todo lo que no pude hacer en mi primera gestión. Vos pensás que, viste que se habla del equilibrio fiscal, ¿no? Bueno, yo me pasé mi primer gestión trabajando para lograr el equilibrio fiscal del endeudamiento con el que recibí el municipio, más todos los inconvenientes que tuvimos con el contexto de pandemia. Eso hizo que de repente no pudiéramos hacer todos los programas que teníamos pensado para hacer en los primeros cuatro años y que pudiéramos recién en el último y en un pedacito antes del anteúltimo poder llevar adelante programas y acciones, porque es natural, Fernando, vos cuando llegás y te encontrás con un municipio totalmente quebrado, endeudado, que tenés que pagar las cuentas mañana para que no te corten la luz o los servicios y que además te engancha el proceso este de la pandemia que vivimos con el heredamiento, fue tremendo. La verdad que fue un momento muy difícil. Y pudimos afortunadamente superarlos y hoy, transitando mi primer año de mi segunda gestión, estoy disfrutando de la gestión, estoy ya pensando en los objetivos que de repente no pude cumplir en mi primer mandato, estoy ahora trabajando para hacer en el primer semestre dos o tres acciones importantes y poder llegar a fin de año con otras acciones más. Si están al tanto, a ver, después de 15 años de paralizar una obra importantísima de gas natural en Capilla del Monte, nosotros tomamos la decisión ya hace un año y medio de avanzar en eso, tomamos un crédito y hoy con estos fríos tenemos vecinos de Capilla del Monte que ya pueden tener el servicio, lo tienen habilitado en sus casas, son 5.700 metros. Después de 15 años, Fernando. Después de 20 años de solicitar a los vecinos de Capilla del Monte la necesidad de tener una ambulancia con un sistema de traslado más calificado propio del hospital, nosotros compramos dos. Una de unidad de traslado y una de terapia intensiva móvil. Y al hospital lo recuperamos y vos pensás que en el norte de Punilla nosotros somos la referencia de la salud, nuestro hospital público, nuestro hospital municipal está a una distancia importante del FUNE y a una distancia importante de Cruz del Ejo. La de Cruz del Ejo también. Entonces estamos en un sector donde hay una densidad poblacional importante que utiliza el sistema público de salud del hospital municipal de Capilla del Monte. Y eso nos llena de orgullo. Entonces, volviendo a la pregunta, me planteabas mis ambiciones y objetivos en el departamento. Hoy estoy disfrutando la gestión como intendente después de haber tenido cuatro años muy difíciles, a su vez de haber sido cuatro años muy difíciles poder haber sido reelecto en el contexto macroeconómico que estaba Argentina el año pasado cuando ganamos las elecciones. Y hoy me encuentro disfrutando de esto, pudiendo imaginar llevar la Universidad Provincial de Córdoba a una sede, a Capilla del Monte, la primera vez en la historia y ojalá y Dios quiera que sea en el transcurso de este año que empecemos esta obra, como lo hablamos en su momento con el gobernador. Tuvimos la semana pasada la visita de la rectora de la Universidad Provincial y ya estamos transitando temas finitos, ¿no? Edilicios y académicos. La crisis de la política que derivó en el triunfo de Milenio en las urnas el año pasado los puso también a ustedes, a los políticos, en el centro de la escena como partes de una casta, bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo te ves vos en ese contexto y cómo te sentiste ante eso? No, mirá, creo que hubo una gran ruptura entre la sociedad y el Estado, ¿no? Y se denominó casta, había que ponerle un título. Y es totalmente entendible, mirá. Yo lo analizaba con unos amigos hace unos días, cuando fue la pandemia, que el que tenía una panadería, un bar, un hotel o el negocio de fuera que no podía abrir y el que tenía un trabajo informal o formal y el dueño de la empresa no le podía pagar, creo que se vio discriminado, capaz que se vio afuera del sistema cuando, no sé, los estatales de distintos rangos, nacionales, provinciales, municipales, seguían igual, cobrando. Y no tienen la culpa, ¿no? Porque es su trabajo y que el sistema podía seguirles pagando. Creo que hubo una gran ruptura entre la gente y el Estado y el Estado lo conduce la política y esa representación vivió una crisis, ¿no? Una crisis de ruptura con la sociedad que me parece que es como todo, ¿viste? Cuando la gente empiece a comprender que fue una situación difícil para todo el mundo y que el Estado la vivió de una manera que capaz que podría haber sido de otro, ¿no? Algo más equilibrado, si de repente, no sé, las empresas hubiesen estado en blanco y se hubiese hecho más grande, que estuvo muy buena la política y se aplicó la del IFE y todos los aportes que hubo, hubiese sido distinto. Hoy es la realidad que le toca vivir a la política con la sociedad, ¿no? Claramente hay algo que se rompió y hay algo que hay que remediar, ¿no? Y hay que demostrar y construir confianza. Esto es una cuestión de relaciones, es como todo, ¿no? Entonces me parece que es una relación que se rompió en su momento, que se marcó y que hay que trabajar para reconstruirla, ¿no? Y me parece que es muy sano que haya sido esto una luz importante, amarilla, perdón, para la clase política que nosotros podamos entender y tratar de interpretar en profundidad la demanda de la sociedad, ¿no? Que creo que son demandas nuevas, ¿no? Claramente hay totalmente, hay un cambio total de paradigma en esto y que las nuevas generaciones tenemos mayor responsabilidad todavía de comprender justamente esto. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida con más entrevistados.